me alegra mucho ver las noticias especialmente cuando cuando un hombre ama a su patria aunque sabemos que él viene de familia extranjera no le importó venir de familia extranjera sino que él decidió hacer un cambio en el salvador y ahora vemos las noticias el día de hoy celebra seis días seis días sin un homicidio que en realidad es de admirar por otra parte tenemos en nuestro país un presidente que también viene de familia extranjera y que en realidad ha arruinado completamente nuestro país es una vergüenza para guatemala es una vergüenza para sus ancestros es una vergüenza para su propio país de donde vino su familia de italia que en el lugar de ayudarnos nos sigue hundiendo más en la economía las pandillas siguen adelante la extorsión sigue adelante nosotros tenemos que pagar el precio muchas veces para poder sobrevivir es más lo que gana la extorsión que lo que ganamos nosotros muchas veces en nuestras ganancias sin embargo a él no le importa nada porque él está detrás de un escritorio recibiendo millones y millones de dólares robados que lo saca al extranjero y que vive una vida completamente diferente a la de nosotros y no estoy diciendo que se ponga a nuestro nivel de vivienda o de la forma en que nosotros vivimos pero estoy pidiéndole que mientras que sigamos alimentando la extorsión a través de estos pandilleros no vamos a parar ni a superar en nuestro país ese es el pan de cada día de nosotros si él amara un poquito un poquito nada más el país donde él nació en realidad haría cambios cambios que nos ayudarían a todos y tomar el ejemplo de bukele aunque cierto como dijo bukele dónde están los derechos humanos que la gente anda reclamando pero dónde está en realidad también cuando un pandillero en nuestro país asesina a otra persona porque no ha pagado la extorsión vino rápido también a querer defenderlo pero quién defiende a esa persona que murió qué sociedad defiende a esa persona nosotros necesitamos hacer cambios en nuestro país y necesitamos un presidente que se amarra los pantalones y le declare una guerra a esas personas que hacen extorsión si bien es cierto todos podemos cambiar se pueden crear programas también para cambiar esa gente nadie nació de esa forma guatemala te queremos y esperamos siempre lo mejor para ti lo mejor para el pueblo y esperamos que algún día algún presidente cambie la situación de nuestro país que dios bendiga nuestra hermosa guatemala